Déjame un rato amor para enseñarte a enloquecer Sentirás la misma sensación que sentí la primera vez Déjame un rato amor hasta que yo te sienta bien Volarás sobre mi cuerpo amor y gracias me darás después Déjame siquiera un rato te quiero estrenarte Te quiero escuchar, reír y llorar, ver sonrojar tu piel Déjame no tengas miedo, yo sé cómo es que hay que hacerlo Tendré precaución y es mucho mejor como tiene que ser Déjame, vuelvo a insistir porque te quiero proteger El dolor puede sentirse más si no te saben manejar Déjame siquiera un rato te quiero estrenarte Te quiero escuchar, reír y llorar, ver sonrojar tu piel Déjame no tengas miedo, yo sé cómo es que hay que hacerlo Tendré precaución y es mucho mejor como tiene que ser Déjame siquiera un rato te quiero estrenarte Déjame siquiera un rato te quiero estrenar tu piel Yo quiero ser el primero en enseñarte lo prohibido en estrenarte esta noche Déjame siquiera un rato te quiero estrenar tu piel Estrenar caricias y besos estrenar tu cuerpo en mi cuerpo Doy todo por esto Déjame siquiera un rato te quiero estrenar tu piel Déjame siquiera un rato te quiero estrenar tu piel Entre las horas de la noche y el amanecer Mira, vídense mis brazos te voy a tener Déjame siquiera un rato te quiero estrenar tu piel Volarás encendida entre sed, soy afecto a la altura que vuelan los grandes deseos Música 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 Déjame siquiera un rato te quiero estrenar tu piel Déjame siquiera un rato te quiero estrenar tu piel Esa piel que no conoce amores donde soy el primero en tocarla y saciarla de besos Déjame siquiera un rato te quiero estrenar tu piel Y amarte, y amarte será la consecuencia por entregarte a mi de esa manera Música 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 Música